Bueno, este en un principio sí que lo voy a grabar y subir si está bien, lo que no sé, porque no creo que tenga copy y eso, ¿no? El otro tenía Accenture y tal, pero bueno, como este juego es de PSP, pues yo creo que sea muy allá de copyright y eso. En fin, este juego se supone que también es como el Digimon World 1, tiene las mismas mecánicas y eso, lo que estaba en Japo y tiene un parche en inglés, así que jugaremos en inglés porque no creo que la historia sea muy extensa. Ahora, ir haciendo resuminitos y ya está, este será lo que iremos haciendo, ¿vale? Hay una versión en castellano, antes de que me lo digáis, pero está hecha sobre la versión japonesa y solo cambia cosas del menú. En plan, aquí en vez de New Game ponen un juego, en vez de New Game, cargar, en vez de New World y así sucesivamente. Y como está hecha sobre el juego japonés, en vez de sobre el parche inglés, pues bueno, digamos que sale toda la puta historia en japonés y tienes los menús en castellano, lo cual es extremadamente útil. Así que lo que voy a hacer es jugar simplemente con esto. Pensaba que parche, la gente decía que estaba en castellano sin chequear nada y digo, me puse a mirar y dije, pues no, esto no es así, está bastante más verde de lo que pensaba. Así que eso. Bueno, es que ahora este juego, el jueguito que tiene, pues acabo de explicarlo del parche. No lo voy a hacer. Conclusión, el parche está malo. Nada, vamos a empezar para ver cómo va esto. No, no juega en la 20 UPSP. Y ese creo que estaba en inglés también. No sé si tiene alguna traducción o algo. Y tiene mucho texto, ese sí que tiene texto. Pues eso, que está mal traducido, por así decirlo. Solo están los menús cambiados en castellano. Toma, animu. Un gato. Este es el prota, ¿no? El que sale en la galatura y eso. A ver si intentaré subirlo, a no ser que me den algún copystrike como en el listón. No. No. Como queréis que juega a la Venture, si es como ver la serie prácticamente. Sin cinemáticas. El agumón en el móvil, loco. Claro que sí. Hubo una temporada, ¿no? De Digimon, que fue la penúltima. Que iba también de monstruitos en el móvil. Toma, con el ojo. No me gustó mucho. Vi un par de episodios. Mirad ese ánimo. Ahora pone que está apagado el DMO, ¿veis? El DMO no va a estar malo también. Hostia, ha salido la pava. Esta, ¿no? La mire ahí. No sé japonés, lo siento, amigos. Es el tercero en algo. Y el chat te habla. Y es amigo de un gato virtual. O la chica esta, una de las dos. ¿Este quién es, tío? He entendido que... Algo de un coliseo. Creo que quieren ir al coliseo. Ver tanto anime se tenía que pagar. Mira, esta es la mire ahí, ¿no? Tienen a Jewon a detrás y a Lady Vimon. O a Mastermon, seguro. Tío, ¿están todos los juegos la pava esa o qué? Toma, texto... Texto extraño. ¿Saisen o la recuperar? O restaurar. Creo que he escuchado algo de herida. Creo que los están reclutando para establecer el mundo digital. Eh, lo he pillado ¿Habéis visto? Estoy rotísimo con mi japo Ay, Mendy, gracias por lo beso Toma, NG Plus Casual Es la intro Estaban intentando entrar a un sitio Les chupa al PC fijo, como en todos los Digimon Toma, con Doraemon Si no te chupa un PC en un juego de Digimon O un Digivice, es que no es un juego de Digimon Porque entiendo todo lo que dice Me pasa, pillo, pillo cosas, bueno Toma, cola Vamos, levántate Hostia, las bandas negras Se han expandido Un segundo que las contrarreste para que no las veáis Mejor os estiro un poco a esto, ¿no? Aunque se vea un poco estirado Yo creo que lo preferiréis estirado Que tenga bandas negras Ay, Blay, gracias por lo de su compañero Por fin te levantas Yo es el braseo vuelto a animación No pensé que esperaría tanto para poner el mensaje Lul Bueno, Dios Estaba preocupado Te estaba esperando Un cabinista, el coliseo Espera un segundo, estás bien Pareces mareado Lo sé Te acuerdas de tu nombre Intenta decir tu nombre Entre su nombre Entre ¿Veis por qué no puedo traducir juegos a tiempo real? Me sale una de estas literales Entre su nombre Entre lo bien Oye, ¿dónde están las mayúsculas? Seleccionar, estar, terminar, borrar, seleccionar ¿Habéis visto el dibujito del Agumon? Es como el de las cartas esas Ay, parece que no tienes amnesia ¿Qué ocurre? Parece que estás confundido otra vez Puede ser que no me reconozcas Ah, intentar recordar mi nombre Entre el nombre De la Agumon ¿Le pongo chat? Sí Chat es la base Chai no Lo tienes, soy chat Soy tu partner Rankeamos terceros en el coliseo ¿Veis como lo había pillado? En la Digi Tower Está Creo que está estirado de más No le estáis viendo las patas al Agumon Un segundo Está estirado de más por arriba y por abajo Ah, no, espera Es que por abajo la banda negra O sea, va por debajo de la banda negra ¿Lo veis? Ahí a la izquierda Qué raro O sea, el dibujo va por la banda negra No sé Ay, no hay manera de que me olvidases ¿Por qué estás aquí? Y no en el coliseo Un humano de verdad Debería ser capaz de venir aquí en persona Ah, yo tampoco lo sé Ah, tú tampoco lo sabes Pero eso Quiere decir que estás en problemas, ¿no? Te llevaremos a casa de alguna forma ¿Qué debería hacer? Ah, bien ¿Por qué no vamos a Ciudad File? Está cerca del coliseo Cuando lleguemos allí Quizás podamos saber por qué estás aquí O cómo llamarte a tu mundo Creo que así mejor Porque si voy a ir traduciendo de leer Palabra a palabra Esto va a ser un miedo Mira, es Ciudad File Vamos allá Ah, ahora ya está decidido ¿Por qué no? ¿Qué opones mejor que Pikachu? Ah, mi sentido arácnido Está zumbando Ha dicho más o menos lo mismo Ciudad Carpeta Una polla vea Ciudad Carpeta ¿Qué? Ese Digimon Pasa algo raro con él Ah, ten cuidado No, no es Oh A ver, no va a ser igual que el Nestor De lo gráficamente Lo tenéis que tener claro Es un juego del PSV Ah, es el momento de pelear, carito Te explicaré cómo pelear en este mundo Aquí tienes Ah, vale, sí Aquí pelear es el trabajo de tu compañero Ah, selección de un comando Arriba Le puedes dar una orden Fijaros, son las mismas órdenes Que en el 1, eh Fijaros Está el Haz cosas Hasta que no le enseñes más cosas No puedes seleccionar ataques Bueno, en fin Puedes utilizar cosas de PSP Que no tienes Arriba A la izquierda Salen las órdenes Puedes cambiar la vista Con la L y la R Para cambiar la cámara Acordaos que en la PSP No hay pad derecho O sea, no se puede usar la cámara Con el pad derecho La música mola, tío Cuando las cosas se ponen difíciles Puedes ayudarnos Dando los objetos Ah, danos tu mejor tiro Ja, ja, ja Traducción literal Ah, vamos carito Un tiro le voy a dar a la Bumor Si le puedes decir Haz cosas Haz cosas Objetos Y corral Igual que en el 1, básicamente ¿Es del NIN la música? Pero el NIN no salió después Eso no era el de móvil Le pondrían la música al NIN De esto Yo no puedo cambiar la cámara ¿Qué cámara os gusta más? ¿Esta? ¿O desde arriba? Esa, me he puesto una cosa Que venía ahí abajo Ahí, carito La barra de límite está llena Hostia Es igual, eh O sea, en el Next Order Estaba el golpe este Con los puntos de órdenes Por Dios Que salga la barrita Como en el 1 Utilizando dos habilidades especiales Puedes hacer daño extra Persona cuadrado Cuando El límite está lleno Para Soltarlo Oh, mira Suceso Es parecido Para el ataque Con el círculo La zona de De éxito Para que el ataque Se doble Pero ten cuidado Los enemigos También tienen ataques especiales Si te atacan ellos a ti Puedes hacer lo mismo Para incrementar la defensa Si lo timeas Correctamente Recibirás menos daño Y ahora vamos a terminar Con esto Con el cuadrado No hace nada El cuadrado Es el triángulo Está mal Hostia ¿Con qué tecla se para eso? Están cambiados los controles No son los que dicen, eh De hecho la cámara Tampoco es el R y el L Es el L2 y el R2 No sé si lo tengo cambiado Por algo de la PSP O es porque No sé Bueno, lo tendré que ir probando Match Jab Piñetazo Es mal recovery No, al final pasaré de lo del DMO Porque vi que los de GameKing Estaban tomando medidas Entre ese tipo de cosas Así no me quiero meter en fregados La verdad Buah, ha sido Miedoso En fin, me ha asustado Ha estado cierto He aprendido el match Jab La habilidad que está usando Tu enemigo Mirando las habilidades De tus enemigos Puedes aprenderlas también Puedes ponerlo en el device Bueno, vámonos a File City Y parante En Japón solo cambia el de X Y el círculo Pues también me han cambiado El cuadrado y el triángulo Creo, eh Entonces Supongo que usar El límite será con el triángulo Y bloquearlo con la X Es posible Ah, menos me ha querido Es un Digivice Ah, al principio No sabía dónde coño estabas Pero bueno Lo único que tuve que hacer Es mirar la señal de tu Digivice Para ir hacia ti Ah, por cierto ¿Te acuerdas De cómo utilizar el Digivice, no? Sí, estoy rotísimo Ah, eso pensaba ¿Cómo no recordarlo? Ah, 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 ah Recovery, Meet y Autopilot. Es un parco, lol. Chilac están felados. Están cambiados. Y ya tienes lo de reñir y... Y felicidad aquí, dormir, y lleváis. Habilidades. Ya. Baby Flame. Golpea con un puñetazo de alta velocidad. Ahí, fama. La Baby Flame es el especial. Accesorios. Puedes ponerle accesorios a tu partner. Tiene tres huecos. ¿Veis? Pone R y L y tengo que darle con los dedos. Le pondré el pajarita a la gomón. Digimemoria. ¿Qué hay que poner ahí? Seta Digimemoria y dos sumo. El de especial. Esto no lo entiendo muy bien. Estos son diferentes límites. Información de la evolución. Botamos. Yo tengo uno de estos en el DMO. No tengo lacitos, tío. Aquí salen las estadísticas. Velocidad. Brains. Defensa. Off. ¿Qué coño es off? No sé qué es el estado que tiene el 100 encima de la defensa. Bueno, en fin. Vámonos a File City. Tampoco usaré el analógico. Analógico con el analógico derecho. Ah, offensive. No lo había entendido. Abreviaturas. Ya hemos llegado. Bienvenido a File City. Me pregunto si habrá alguna pista aquí. Vamos a casa de Digimon. Digimon debería saber por qué estás en este mundo. Está... Bueno, que veamos por la carretera y encontraremos la casa de Digimon. Hay una señal gigantesca en la puerta. File City. Soutenbranjo. ¡Ojo! El retrete. Espero que aquí se coman los orinales portátiles. ¡Hostia! Los ruiditos, tío. Puta madre. ¡Otro humano! ¡Oh no! ¡Corre! ¿Qué ocurre con vosotros, chicos? ¿Por qué os vais? Ah, ¿y qué queréis decir con otro humano? Ah. Eh, desearía que pudieran... Eh... Que pudi... Asker a... Preguntarles. Desearía poder preguntarles. Ah, deberíamos hablar con ellos otra vez. Sí, ¿por qué no? Déjamelo a mí. ¡Ey, espérate! ¡Espérate! Y se pira. Ah, se han ido a la puta. Algo está ocurriendo. Ah, deberíamos darnos prisa y preguntar a Digimon... ¿Qué está ocurriendo? A ver... Vamos a casa de Digimon. ¿Será aquí? ¿Me han puesto la cinemática? Ah, es bastante grande la señal, eh. Esta es la casa de Digimon. Tienes razón, era grande. ¡Te lo dije! Es el... 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 El Endler. Es el viejuno. Ah, debería saber por qué estás en este mundo. Vamos para el drogarito. Vamos para el drogarito. Sigo sin poder moverme esa cinemática. ¡Oh, Dios mío! Te lo comes en todos los worlds, eh. El puro Digimon. ¡Ah! Vaya, otro humano ha venido a este mundo. ¿Qué cojones está ocurriendo? ¿Otro humano? Eh, cierto. Eh, eh... Contando a esa chica de antes... Y el chico... Que no para de fardar. Es un tuboso. Un fardón. ¡Ay! Ahí contigo ya son tres o menos. Eh. Eh, 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 eh. Ah, no sé exactamente qué está ocurriendo y por qué estáis llegando. Eh, 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 eh. Pero últimamente cosas raras estaban ocurriendo en este mundo. Ah. Para ser honestos, no sé qué está... No sé qué... Qué hacer con ellos. ¿Cuál será el endo? Ah, para un humano decir... Esas cosas. Eh, es muy amable por tu parte. Actualmente... Eh, 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 está... A muchos Digimon se han estado yendo de la ciudad. En todos los worlds, en el momento, es el mismo, tío. Trae gente a la ciudad. ¿Puedes pedirles que vuelvan? En fin, que hay una warehouse al otro lado de la calle. Pero Gabumón se fue. Oye, cariño, ¿no era Gabumón el Digimon que nos atacó antes? ¿Os habéis encontrado con Gabumón? Eh, no gastemos más tiempo, entonces. Eh, ¿puedes persuadir a Gabumón para que venga a la ciudad? Vale. Pero en teoría he peleado con él, ¿no? Gracias. Eh, mientras esperas convencer a Gabumón, quizás llegue nueva información a la ciudad. Así que, por favor, ve a por Gabumón. Gabumón estaba... Warehousekeeper era tenaz y estaba bastante orgulloso de su fuerza. Eh, si entrenas tu ataque en el gimnasio, no deberías tener problemas para persuadirle. Pero si ya le he ganado, ¿no? Pues otro Gabumón. Tienes correo. Tienes correo, carito. Abre tu Digivice y chequéalo, puto. A ver. Ah, vale. Se viene hacia abajo en el menú, no me he dado cuenta. De hecho, eso va a dar bien. Guarda de usted. Nuevos datos. Guardado completado. Hay tarjetas aquí también. Tietos clave. Títulos. Soy un Digimon Tamer. Esas mierdas se le han parado online, supongo. Corre. Es Digimon. Es un resumen de lo que nos ha dicho hasta ahora. Sí, es un resumen de lo que nos ha dicho hasta el momento y nos recuerda que habíamos aportado a Bombón. No hay tantas zonas. Aunque bueno, supongo que serán bastante amplias. ¿Puedo subir los gráficos o algo? Ah, pero perdón. No recordaba que estábamos en una PSP en consola. ¿Puedo subir los textos? ¿Daleis la de un mod? No sé qué es esto. Vale, Agumon, hijo mío. ¿Dónde coño está el gimnasio? Eso sí que no me lo ha dicho. Hostia. ¿Se da aquí que hay un Tobemol? Sí, tío. Hostia. Por favor, hacedos un favor y poned en Google Tobemol X Antibody. Existe una versión de Tobemol con el anticuerpo X y es un puto mariachi. O sea, lleva un poncho y un gorro, tío. Me cago en Dios. Qué horrible. Jesus Christ. Antibody. Qué racista. Será lo que lo han hecho, tío. ¿Se lo ha visto todos? Pregúntame cosas. Training. No. Sí, yo ahora aún quiero entrenar. Yo supongo que será como en todos los walls. Ah, vale. Estas son las máquinas, ¿no? Hay cinco máquinas. No puedo darle el puño al tacharro este. Vale, puedes descansar en la casa de G-Mon si estás cansado. Vale. Dice que también podemos ir al hospital. Lo que no sé si ya hay hospital. Hola. Leer brains me falla, tío. Si le aumentas la inteligencia, tu compañero puede usar habilidades. Un japonón brains ese lo veo súper raro. No lo sé. Me choca mucho el error brains. A ver qué es esto. Bombe Basion. Sube la speed y sube la vida. ¿Cuál es el mismo? Se llama este. Sube la defensa y... Y le echo de menos la cascada, tío. Pulveriza el tronco. Sube la fuerza y la velocidad. En este juego era importante tener inteligencia con el... Con el Digimon para usar varios ataques. O sea, en este... En World 1 al menos. 3D Ghost Leg. ¿What? Sube la inteligencia. Bueno, vamos a subir un poco la fuerza y la inteligencia. ¿Qué? Tampoco soy muy bien como a este juego. Porque no... A ver, tengo las bases del 1 y el Next Order solo. Espera, explícame cómo va el entrenamiento. El minijuego. Es que me dice círculo. Y yo seguro que no sé de círculo. Será la X. Espera, no. Sí, sí. Será la X, seguro. Bueno, a ver. Voy a hacer un entrenamiento. Intermedio. Seguro que le tengo que ir a la X. Pues no. La X no es. La ha caído un tronco a la Kumon, tío. ¡Qué hardcore! Pobre Kumon ha muerto. Entonces, ¿qué cosas están cambiadas? Vale, sí. Aquí sí que es el círculo. ¿Y por qué no le cae el tronco? Oye, ¿no tenemos plantación? Hay que mirarlo, eh. Tomando miedo. ¡Tú, pues se le has tirado la cabeza! ¿Había que felicitarle en el World? ¿No había que felicitarle después de que comiese? ¿O después de que entrenase? A ver, voy a ver la intimación. Si sube la cara sonriente y no sube la de abajo, debería estar bien. Ha subido la felicidad, pero lo de abajo... Creo que está bien, ¿no? No, supongo que será lo mismo, ¿no? Darla al círculo cuando toque. Hostia, ha elegido el normal. No voy a darle. ¿Qué hay que hacer? Ha sido... Creo que es aleatorio. Voy a leer. Bueno, tío, ¿qué coño es esto? Ahorita, baja la disciplina. Ya, pero después de comer o entrenar no iba bien. Tienes que elegir el... El patrón correcto y darle al círculo en internet. A ver... Hay que esquivar la bomba. ¿Cómo se roba? Ah, vale. ¡No, coño! Estaba buscando cómo rotar al principio y no estaba mirando la solución. ¿Malditos puzles? ¡Elef! Putos puzles, ¿por qué me hacéis esto? Lo voy a poner normal al final, tío. Es que solo hay una respuesta. Y va girando y es un poco difícil de ver. Oye, dime que no tengo que ir hasta la puerta para que cagues. ¿Tendréis aquí un váter o algo? Un muerto mona, ¿eh? En el Néstor no se mataron mucho, ¿eh? Hicieron la rulera esa de mierda todas las veces. O sea, como calda. Hostia, en el World 1 no te ponían la mierda esta, tío. Veías como... Hacías gestos de giñar y todo. A buenos tiempos. Voy a mirar si tenemos la ablandación, porque si no... Me voy a caer sin comida. Me voy a entrar a más... ¿En serio tres? Si come el puto agonón de mierda. Es que hoy soy de otro gimnasio que tiene baño al lado. Tiene un gorrillo de estos, tío. De gran abomado. Duxi, gracias por el resumen, compañero. Que la diosa te acompañe este día. Ah, esta te dice cosas de la isla. Plaza del Coliseo. Esta es la pre de Meiko, ¿eh? Ya estaba. Este juego salió ya con trío. Me estoy rayando. Tiene una M en la frente. Esa es la pre del perro boxeador. Nunca la he visto. ¿Qué pon yo? Mira, aquí hay un bator. Aquí hay un gimnasio. Hay un cromón. Este parece mejor para hacer cosas. Lo que pasa es que aquí tengo un tonto que me deja descansar. No, hay que ir a la casa del G-Bone. Está más lejos de la casa del G-Bone esto. Es lo único. Sí, hay menos Digis en este juego. Aunque creo que había alguna X-Antibody aquí. Tampoco sacamos todo del Next Order. Así queda un poco igual. Pone que esto no se desbloquea hasta más adelante. Lo que el Guard Greymon es aquí no sé si es con algún evento. O simplemente con requisitos. No, Víctor y Greymon es un aside, en teoría. Es como Fannymon, ¿no? Y... Y Vagnar a Amor. Y aquí he dormido. Tío, Agumon, ¿eh? Ya me estás dando por el culo. Y aún no hemos empezado. Y aún no he encontrado el sitio aquí donde coño me den las comidas. Si te dejo dormir ahora... Luego no te voy a poder alimentar. Tiene un burro el botagón este, tío. Tío, especialmente... De tienda que compras comida. Y viene en tres días. Es como un mercado bursátil esto. Sí, tráeme comida. Pone que llega en varios días. Y que cambia el mercado. O algo así. Sí, aquí de temor es un botamón con gorro. Oye, ¿a quién sabe dónde coño está la plantación? Aún no la tengo. No, es máscara aquí. Ah, yo que sí. Aún no lo hemos visto. Nos falta ese final. Al lo largo del botón no tienes la plantación. Eh, estaba ahí. No lo he visto. Pensaba que ponía y se salía de la ciudad. Oh, lul, estoy cieguísimo. Dice que... Nada, lo de siempre. Que coge una vez al día y te da una porción. Vale, ahora. Ah, y voy a escomprar aquí, claro. Ah, vale. Y está más cara. En el otro lado que aquí. Qué cabrón el botamón. Supongo que hay que chequearle el precio de dos por tres. Voy a dormir en casa de Digimon. No sé si a qué afecta va a tener un techo. Aquí es plantación de carne pixelada. Bueno, supongo que abrirán cosas nuevas cuando vengan más Digis. Joder, me estoy liando. Sí, ya he visto. Para que no puedes salir por la ciudad por varios sitios. Sí, tío. Me han timado y acabamos de empezar. Es un empresario de éxito el botamón. Bueno, me lo mete aquí, pues... Espera, hay una cama ahí. ¿Te puedes dormir? Tío, ¿quieres cagar otra vez? La mía de que lo parió. Esto va a ser más duro que el Next Order, eh. Me había acostumbrado ya... A la casualidad del Next Order. Casulidad. Bueno, se ha acabado hasta el adorno, ¿no? No, solo puedo mandar a dormir al sol. Creía que estuviera dentro de una casa, por si acaso. Guadaluced. Clásico guardado al dormir. Vale. Es que quería que tener carne, por si acaso. Vale, cogemos la carne y vamos a lo delga un. A ver, supongo que con el rookie podré, ¿no? De normal, la primera pelea, con que entrenes un poquito, ya va pa'lante. Aquí, a la izquierda... No. Aquí, a la derecha... La plantación. Me tengo que ir ubicando. Ah, por aquí no era. Era por la izquierda, estaba yendo bien. ¿Qué es esto? Ah, mira, hay hospital. Y está Angemon dentro. Es el doctor. Fatiga. Eh, pero que... Se acabó de dormir. ¿Cómo mierdas puedo tener fatiga? Pensaba que me lo explicabas. Veo cómo está aquí. Veo, es más o menos... Parece que aquí ya tienes algo. Es que esta fiesta no está tan devastada como la de los otros juegos. Después de irlo, ahora es otro. Puede ser. Pero también hay más juegos, aparte de... Y el patamón en el suelo, loco. ¿Qué le pasa con las forellas esas? Parece Dumbo, tío. Este es uno como un negro. Me había fijado. Ha salido ahora y no me da cuenta. ¿Estaba aquí antes o no lo he visto? Este tampoco está ahora. Dame comida. Esa es lo más importante. Tome carne. Las voy a tener que dar tres cada vez. Bueno, busquemos algo. ¿Esto conectará siempre la misma salida? Vienes correo. Battle recap. Ah, es... Me está recordando cómo se pelea. Eh, patamono, te reviento la mira. Mira aquí. ¿Cómo a transición directa, chaval? ¿Pero qué es esto? ¡Uyelo! Te voy a dar un puñetazo, tío. Así varías un poco. ¡Cómo veazo de OJ que lo ha hecho! ¡Puah, fallado! Yo te animo, yo te animo. Mira cómo te animo. Lo único que puedo hacer ahora. Hasta que no sea más listo lo puedo mandar de ataques. Le ha cortado el ataque. Destruido en segundos. Continúas ganando estadísticas en combatiendo. Lo que no sé es que hay requisitos de victorias y tal y cual. Oye, esto tú eres el Gabumén que estaba buscando. No, ¿verdad? Porque estás de combatiendo. ¡Guau! Hasta al bicho este le hago mucho más daño que al patagón. Aunque también hace más mal. Sí, básicamente. Mi personaje es como tu mejor. Está animando, solo. Tranquiaste. Mira qué... Un solar bombón de esos de miel. Oye, ¿tengo algún mapa que me indique dónde está el aromón? Vale, abajo no sé. Ha dicho que estaba en las llanuras de... Estaba... Railroad Plains. Abajo no hay nombres, así que... Tendría que entrar a la zona y me lo dirá. ¡Ay, bo! Qué mala, loco. Que fuegos es eficaz contra planta. O falla. Como un disquete. Hostia, va mucho más follado el disquete. Toma. Me ha pegado con las uñas. Te corta los ataques, tío. Se dan vueltecitas. Vamos allá. ¿Pone hacia dónde voy o algo? No. Railroad Plains. Pone que es Estatión. No sé si es aquí. No pone nada en concreto, ¿no? Railroad Plains. Dice solo. Railroad Plains. South of the city. Ambring. Abumon. No, no, no. No. Ha dicho que es al sur de la ciudad. Y no he ido al sur, realmente. He ido a este. Dios bendito. Eh, un champiñón. Ahí, Felbos. Muchas gracias, tío. Gracias por sus 21 mesazos, tío. Yo creo que es por aquí, siguiendo las indicaciones del correo. Railroad Plains. Mira, ahí está la puerta. Salga bombón. Ah, Garuru. 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 Todos somos Garurus. Eh, cambia la música. Imagino que me iba a identificar a los que vienen a la ciudad. Tienen el aura negro. Hostia, aguanta bastante más, ¿eh? Pero otra vez. Hipercolmillo. No es el círculo. Es la X aquí, tío. Es que lo sabía Nefina si no lo era, pero aquí sí. Los controles. Los parches radunos. Investigando sin reo, mejor. Anima, cabra, anima. Voy a poner esta cámara un rato. Así siento que soy menos inútil. Parece que yo sea la humo, ¿eh? Mi mejor opción, usar objetos. No, tampoco es el A-X. A lo mejor le hago muy tarde, sigue su tiempo. Esa es la que me gusta. No es la que me gusta. ¿Te crees? ¿Te crees? ¿Te crees? ¿Te crees? ¿Te crees? No da bumón, no vete para la casa Ah ¿Qué he estado haciendo? Nos has atacado Ah, lo he hecho Ah, estaba cruzando la llanura Cuando una nube negra Apareció de la nada Ah, la próxima cosa que Recuerdo es que he estado aquí Ay, panda, gracias por haber sido Compañero Crece mis ojos, tío, muchas, muchas gracias Ay, y parece ser que os he atacado Ah, no sé muy bien qué decir Ah, lo siento, perdonadme No voy No te preocupes, gracias, eres un buen chico Ah, voy a volver a la ciudad Voy a volver a trabajar en la warehouse Ven cuando quieras La warehouse está pasando Pasando la calle Nos vemos Me voy a la ciudad porque la verdad es que Debería entrenar un poco más Me tomo una vuelta a la ciudad Ah Ah, me han te... Vale, la roja es por donde he venido Supongo La línea roja es Es que a veces me sale decirlo en inglés, tío O sea, las cosas propias Va a seguir ocurriendo Son cosas que no puedo remediar Ey, Sediu, ¿cómo lo llevas, tío? En Sediu La muerte se muere de viejo Supongo que sí Ay, es que diga No soy el mayor traductor del universo Pero hago lo que puedo Traducida al instante es más tenioso De lo que parece Al menos aquí no están utilizando Palabros muy complicados Como que estará en la de la casa de Diego Aquí aguantándose, Duke Ha dicho otra vez, pero... Es aquí, sin más ¿Qué coño lleva en la cabeza, tío? Jesus ¿De verdad, ¿dónde está este gorro? Para currar aquí Como puedes ver, he reabierto la warehouse Siente te libre de traer los objetos para guardar aquí Si tenemos suficiente espacio ¿Qué es lo que guardas aquí? Bueno, los objetos que no quieras llevar Bueno, algún muñequi es cagar otra vez, tío ¿Este juego cronológicamente va después del Digimon War 1 Y antes del Next Order? No tengo ni puta idea La verdad Parece que, como todos los putos juegos de Digimon Se desarrollan en multiversos extraños Pues hasta el momento no sabría decirte Porque no hemos visto Ningún tipo de referencia al 1 Este lo hicieron después del 1 O sea, en cuanto En cuanto a A espacio en el tiempo En la historia ni idea Pintará a mundo nuevo, seguramente Con las paranoias multiversales Estas Lo malo es que como tampoco me dan mucha carne Bueno, a lo mejor Digimon me dice algo Jo, aquí estás Lo has hecho Gracias, gracias a ti Que Bogumona ha vuelto a la ciudad Que Bogumona ha reabierto el almacén La ciudad está resucitando Vale, hablando de la reconstrucción de la ciudad Llamémosle prosperity rate De ahora en adelante Es la prosperidad O sea, no puedo pensar otra forma de decirlo Representa Lo que está Iba a decir Vibarachidad, ¿sabes? De la ciudad Si hablas a otro Digimon durante tus viajes Intenta persuadirles para que vengan a la ciudad En fin Hablalo de siempre Que vuelvan a la ciudad ¿Cuándo útil puede ser que vengan a la ciudad? Desde el almacén hasta el restaurante Desde el hospital Alminfiel No hay nadie en la recepción del Coliseo Tampoco Cuando tengas más prosperidad Ganarás acceso a más servicios ¿Por qué hay tan poca prosperidad? No da ninguna razón Algunos de los Digimon que se fueron Influyeron mucho en la prosperidad de la ciudad Por favor, tráelos de vuelta Porque no puedo salir de este puto menú En fin Que le puedes preguntar por el número de la prosperidad Igual que en el estado Si, he entendido todo Digimon Vámonos ya Aquí me estás braseando Genial Cuando veas a un Digimon durante tus viajes Por favor, convéncelo para que venga la ciudad Hey, hay algunas cosas que necesito preguntarte En Digimon ¿Por qué Carito ha venido a este mundo? ¿Hay alguna forma de que vuelva al suyo? Y este viaje tendrá algo que ver con las cosas raras que están pasando últimamente Probablemente, recientemente, accidentes han estado ocurriendo en el mundo digital Y los humanos Oye, ¿ha hecho la voz de Freezer? Oye, fíjalo si la voz de Digimon es la de Freezer En fin Y humanos han sido vistos en el mundo digital Los Digimons Empezaron a volverse negros Oh, Dios mío Tramana racista en este juego En fin Se referirá a que el humillo negro ese Han empezado a aparecer dimensiones distorsionadas Un montón de cosas raras han ocurrido Quiero examinar la situación Pero de repente La memoria de Estela Ha parado de funcionar ¿Qué es la memoria de Estela? Son monumentos de piedra Que guardan memorias de la isla File De esta isla, para ser más preciso Podemos ir a la... Podríamos llegar a la memoria de Estela Bueno, si pudiésemos llegar a la memoria de Estela Podríamos saber por qué está ocurriendo esto O cómo llevarte al mundo real Sí, si vamos ahí Creo que podríamos Figurar alguna cosa O sea, enterarnos de la wea ¿Dónde están las memorias de Estela? La más cercana está en Railroad Plains ¿No hemos ido ahí? Lo más rápido es salir desde el oeste de la ciudad Espérate, no vayas tan rápido Antes de ir a Railroad Plains No deberías mirar a los dos humanos que han venido aquí antes Tampoco sabemos lo que está ocurriendo en la memoria de Estela Quizás sea buena idea que fueras con esos dos No creo que se hayan ido muy lejos Mierda, la última la pasó sin creer Otros humanos Me pregunto cómo serán El carito Podríamos... Y si vamos ahora Quizás los capturemos Quizás los alcancemos Gracias, Digimon Vayamos a encontrar a esos humanos Que catch Isla Garpeta Isla de Trigo Que no Que es File Isla Toma ¿Qué le pasa al Gaomon, tío? Está haciendo baile de sambito Ay, como te decía Vámonos a la Railroad Plains de una vez Pero, maestro Deberíamos hacer eso que nos ha dicho Digimon primero Deberíamos encontrar a los dos humanos Que han venido primero Oh, Dios Qué dolor trasero Los dos podemos conseguirlos solos Pero... Ah, ¿qué ocurre? Ah, eres tú, Canito Ay, esto es genial Qué guay ver a alguien familiar aquí Ah ¿Qué ocurre, tío? De repente nos sueltan en este mundo Y por alguna razón Los Digimon Están manteniendo su distancia O sea, que son un poco Reacios Ah, ¿conoces a esta persona? No nos conocemos En persona Ah, no, coño Eso hay una negación delante En fin Que son besta amigos Y que son vecinos Ah, de veras Tú deberás ser el partner de Canito Soy Nico Y este es ¿Sasa? Creo que es más raro Voy a ponerle un Gaomon, ¿no? Esa Senka, maestro Ah Whatever El extraño mensaje Nos ha traído a un sitio increíble Se menciona a Reidita O algo así, ¿verdad? Poniendo esa palabra Nos ha traído aquí Ah De pasada ¿Cómo conocías esa palabra? Intuición, supongo Mentiroso Es una palabra muy peculiar Ah, ya sé Quizás la viste cuando Fuiste a mi casa hace mucho tiempo Fuimos al estudio de mi padre Una vez, ¿te acuerdas? Quizás la viste en ese momento Y la recordaste Mi padre es un especialista Al fin y al cabo Es increíble que esta palabra exista Así que la situación es esta ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a A la Memoria del Estela Me estoy cansando de traducir ¿Os habéis dado cuenta que la Memoria del Estela Está como oxidada? ¿Podrida? Seré el primero en conseguir esa información Fuiste más rango que yo en el juego Pero no lo serás en este mundo Voy a encontrar la Memoria del Estela primero Sí, mucho de esto, tío O sea, me estamos laseando bastante Allá va Ay, parece que tiene mucha prisa Vamos a la Memoria del Estela Es una gilipolle Todo lo que están diciendo Hostia, puedo andar ¿Ves tu interacción hasta el momento? Quizás debería entrenar un poco en el gimnasio Antes de seguir, ¿no? Porque el Gabumon ya me ha costado un poco Hostia Aún hemos encontrado el atrapado también Se llama Dodomón esto, tú Ey, ey, escucha aquí, hijo Han pasado unas cosas muy asustadizas Que da mucho miedo Eh, parece que tenéis algún problema Dejadme ayudar Ah, ese humano es genial Eh, eh, eh Parece llevarse bien con los Digimon Cuando intentamos hablar con ellos Se brona la puta Lleva un pillomón, no me da buena Ah, vaya Tú no eres un Digimon Eres un humano, ¿verdad? Oh, no No nos gustan otros humanos Solo nos gusta aquí, hijo Le gusta solo la waifu, ¿sabes? Pues no son distos, mira Ah Pero chicos, está bien No tenéis por qué iros Ah, lo siento Los Digimon están muy, eh Cabreados Eh, quizás eres tú Ah, ¿qué ocurre? Ah, no, no Eh, jojojojojo No ocurre nada ¿Por qué? Jojojojo Ah, de pasada Eres el humano Que ha venido a este mundo Así que Deberían gustarte los Digimon ¿Verdad? Le preguntamos a ese Por los Digimon ¡Uh! Ese es el nombre del juego Que todos jugábamos Parece que está conectado A este mundo Ah, lo siento No me he introducido a mí misma Introducido Es que estas mierdas Van a seguir pasando No me he presentado aún Introducido Es que ¿Veis por qué no juego A juegos en inglés? Porque estas mierdas Me siguen ocurriendo Soy Akiho Soy Akiho Y este es Digitoring Nice to meet you Me encantaba de conocerte ¿Veis? Me sigue ocurriendo Tío, ¿por qué se le han llamado Al pillomón Digitoring? No, Akiho ¿Estás segura de que Quieres decirle a la gente Tu nombre de verdad? Introduce la tranquilidad Mejor de puta ¡Ay! ¡Ey! Guarda silencio Digitoring Ah, whatever Es un poco raro, ¿no? ¿Raro? Quizás sea solo comer Y venir aquí Pero los Digimons Parecen estar Asustados de los humanos He hablado con ellos Parece que están Entendiendo Que no es nuestra culpa Dicen que algo grande Está ocurriendo En este mundo Whatever Los Digimonos Tienen problemas No podemos ignorarlo Desde aquí Tengo que ir a la memoria A la estela Al oeste Del Railroad Plains Ahora que hemos hablado Con Digimon y los demás Estoy seguro De que podemos encontrar Alguna pista Debe estar relacionado Con lo que está ocurriendo aquí ¿Por qué no nos separamos Y lo revisamos? Si ocurre algo Podemos enviarnos mensajes Como tienes un Digimon Deberías estar bien Pero si me necesitas Vendré a ayudarte Vámonos a Railroad Plains Vámonos Digitoring Espera, aquí, hijo Si corres de esa forma Te caerás otra vez Mira el pollo Como va haciendo Como que vuela ¿Eres traducido en esa chica? No He hecho una traducción literaria Desafortunada Ay, en fin Va a seguir ocurriendo Y ya voy avisando Es que mi cabeza Funciona de una forma rara Porque En mi cabeza Hay varios idiomas Está el inglés El castellano Y el valenciano Y entre ellos A veces No encuentro una palabra En un idioma Y salto a otro idioma Mi cabeza Es un mierdero Y directamente A veces Entiendo la palabra Y se me olvida Traducirla Con esta mierda Que estamos abriendo Y la leo tal cual Porque yo la entiendo Pero nada Supongo que Es el ahí tirando O la coromono Bueno Si no tenía que decirte nada A ver Que de su Hay estadística De resistencia Debería Ahí Ataque Defensa Velocidad Brains Inteligencia Vida Mana Hostia Tengo muy pocas estadísticas Tengo que buscar una tienda No sé siquiera si hay Es lo mismo que me dijo Se le ha que pedir un puñetazo Bárate aquí Con devasion Creo que son las mismas Todas La del Uy La del tronco Vale Vamos a hacer una cosa La del puzzle La voy a hacer siempre automática Bueno Aquí se ve mejor Aquí se ve mejor Que esta de lado La otra estaba Como más vertical Lo del DMO Y no trabajan No La verdad es que Están hechos Como las mierdas Eso Cuando desbloquea Una orden No he entendido Nada de ese entrenamiento Este parece ser Que te dan Tres rutas Y una de ellas Es la que lleva A donde no está la bomba Así que Eso Ahí está Fácil Entra el battle Agumono Y eso Tienes que darle al camino Que no te lleva la bomba Y tienes un tiempo Y ya sabéis Como soy de los puzzles No me da cuenta Si teníamos Vale Hasta que me hace el ruido Pero no Sigue teniendo El hombre Es como muy la polida Algo ¿Te subo Fuerza y resistencia Un poquito? A ver Este sí que es darle al botón El entrenamiento intermedio Te da más estadísticas Ahí me he pasado Cosas ocurren Slep Debería ir equilibrando Las estadísticas Ha muerto Estaría guapísimo Sí, tío Un golpe en la cabeza Le baja el break Hay que ir a por la comida A veces A veces pego un acelerón Llegando al final A mí que me decís Tío Cositas de Bandai Le gusta tirar troncos En la cabeza Ah, ya tan pronto Bueno, aquí llegan a Mega ¿No? Hostia, ha llegado a Greymon No había ni tan mal Ha subido bastante estadísticas En general Tiene 1800 de vida ¿Por qué queréis que tenga un numemo, cabrones? Vale, ya no puedo aprender esto Tengo que ir desbloqueando Estas son las habilidades que puedo tener Supongo Tengo que ir aprendiendo habilidades Voy a salir a... Ya que ha evolucionado Un Greymon chiquito Hostia, es verdad Es más pequeño que... Es más pequeño que el personaje O eso El personaje mide dos metros y pico O el Greymon este No se corresponde En el Next Order Tampoco se correspondían los modelos Pero... Un Greymon era más grande que la brota Yo veo más plausible Que el Greymon hayan cogido A ver La comida está siempre yendo Hacia el patamón ¿No? No sé En el anime En la primera peli Que te habría pasado antes que Adventure Que es cuando Tai y... Y... What? ¡Oh, puta madre! Vete Sal de aquí Mujer Ah, eres el que ha salido de la nada Ah, ¿qué ocurre? Hostia, el Greymon, tío Estaba malísimo ¿Por qué están peleando? Ay, carito Escucha Esta chica es... No soy esa chica A mí no me saquijo Ah Llamándome de cualquier sitio Y diciéndome que me espere O sea, que me pare Diciéndome que deberíamos separarnos Y buscarlo del Memorial Estela Mira quién está hablando ¿Por qué no te vas a tus putas mierdas Y me dejas en paz? ¿Qué? Eso lo eres cuarto ¿Y qué? ¿Cómo sabes eso? ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es tu rango? Ah, 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 es... No te lo quiero decir Es definitivamente más alto que el tuyo Ay, sé que no me he encontrado con muchos humanos Bueno, me acabo de fijar que habla chat a la derecha Pero están peleando eso muy rápido, ¿no? Ah, whatever, carito Eh, ¿qué deberíamos hacer? Es complete O sea, lo haremos luego Es que en serio Si no me aburro, tío Que no hay mucho texto Really, nigga Eh, de verdad Eh, no es genial aquí, hijo Ah Texto ¿Podéis parar de pelear? Desde que hemos, eh Como todos hemos venido a este mundo juntos Deberíamos estar en el mismo barco Si trabajamos juntos ¡Cállese! ¡Maraca culeá! Eh, podemos hacerlo nosotros mismos Se va Allá, allá va Parece un tío incansable Eh, pero nuestra meta es la misma Después de todo Quizás esté bien por ahora Eh, bueno Eh, deberíamos ir nosotros también Si queremos alcanzarle Eh, si pasa algo Anda un mensaje Eh, separemoslos Y investiguemos Yo he venido a por la carne No a que me brasen Pero vale Buenas tardes Llegó mi carne de importación Hijo de puta Ahora la carne es más cara aún, ¿sabes? Es el mercado bursátil de la carne Tío Es mi nietremón He empezado y he sido timado Necesito que venga alguien que abra una tienda No hemos visto una tienda Ahora Gremon va a comer ¿Dónde está? Por lo menos No, no pinto ¡Qué ruina! ¡Qué puta ruina, Gremon! Oye, Corabono Es un poco más de carne Vamos a lo hacemos esto Cuatro, ¿sabes? Puta ruina De Digimon A ver, ha dicho que estamos hacia el oeste, ¿no? Esto será el resumen, supongo Te van actualizando los objetivos Tío, siempre hago igual Hay una que es del Gabumon Vale, si esto es lo de antes Bueno, cuando llevas aquí en la ciudad Te recuerda que está haciendo la ciudad No me ha recordado la dirección Pero era el oeste, ¿verdad? Hay un texto Hay un texto flotando Ah, vale Es la chica ¿Me cago en? Digimon, pártale los morros ¡Eh, mirad! Ya tengo otra orden más distancia Que es alejar Alejate, Gremon O mátalo El mensaje de Gabumon Tenía regalo Había algo Sí, decía algo de un buen chico Pero no he visto nada puesto Hostia, pero ya tiene ahí algo ¿Sabéis? Como que lleva algo En el mail ¿Cómo se muera? Ah, mira Open the attach file He llamado tres disquetes Tres disquetes de maná Texto aquí Ey, ey, carito ¿Qué es eso que hay allí? Vamos a mirar Sí, es un autobús lleno de mierda Métete dentro Es buena idea Métete dentro Me costó las ruedas, tío Jesus ¿Por qué hay un puto autobús aquí? Me pregunto si alguna vez ha funcionado Será del mundo real Ah, puede ser Me lo dijeron los Digimon de la ciudad Datos del mundo real Parece que han estado viajando De aquí Bueno, fluyendo Así que esto es un autobús Parece que es un sitio Agradable donde dormir Ay Ah, parece que ya hay un Digimon durmiendo ahí Qué mal Pasemos del autobús una puta vez Que parecemos son normales Deberíamos estar buscando La memoria a la escena Oye, pero ¿Dónde está el Digimon que está durmiendo ahí? Parece que alguien está durmiendo aquí Mueve el autobús No, queda el autobús Bueno Dale un golpecito con el puño Será, ¿no? Llama A la puerta Durmiendo Dale más fuerte La he dado con la misma intensidad Pero bueno, solo más veces Se escucha un Un bostezo Ah Ya es de mañana Es de mañana Hostia Un patamón del chino Me estoy levantando Bostezo en aquí He dormido muy bien Ah ¿Por qué estaba durmiendo en un sitio como este? Tus horas Ah Cierto Me parece que no lo recuerdo Pero me siento como Como que estoy en medio de algo Ah ¿Qué era eso? Ah ¿Vete a la ciudad? Ah ¿Era eso? Ah Pienso que es otra cosa Ah, pero bueno Mira la ciudad Venga, hasta luego Un abruzo Gran B-quest Eh, parece que aquí puedes llevar Digimones del chino A la ciudad No es como el Nextor Un patamón envenenado Deberá ser aquí, supongo Rendrio Gracias por esos 20 mesazos, compañero 20 meses suscrito Pero mucho más tiempo viéndote Voy a seguir viendo ¿Qué tal es este Digimon? De momento estoy curioso Es, parece más 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 cercano Al Digimon World 1 Que el Nextor Así supongo que también será más difícil Aunque dicen que hay muchos menos Digimons Hola Texto aquí Texto aquí Los personajes pueden ser sacados de persona Pues no sé Este juego es de 2012 creo Por ahí Oh, hay un Digimon aquí Eh, juguemos juntos Que le muerda Por favor Ah, no necesitas estar asustadizo Ah ¿Cómo de esto? Te va a morder de verdad ¿Qué estás haciendo? Habéis visto mi imitación del Que hay al principio Que hay al principio de este texto Ah, aquí está en peligro Carita, ayúdame Toma, se largan Todos Oye, el Pillomon me ayuda Sí, mira Hay compañeros En este juego En esto te peleabas siempre solo Está curioso esto Oye, le ataca con el sobaco El Pillomono Es cosa mía Voy a levantar la distancia A ver qué haces Creo que al poner distancia Ataca A los alacés de lejos Todo tiene uno Así que ¿Te puedo dar yo? A eso Grande Greymono Aquí, hijo ¿Estás bien? No estás herida, ¿verdad? Estoy bien Solo me ha sorprendido Ah What a carefree Maravilloso ¿Eh? Hostia Esta es la Mireille Con cara rara, ¿no? Oh, una chica Se parece Pero no sabría decir Si con el Por el La forma de la cara Es ella O simplemente Es el juego del PSP Ay Me alegra ver otra chica Aquí Ah Así sí que es Mira a la derecha Ahí se ve mejor En el dibujo Ah, iré tirando A la memoria del Stenland Texto aquí Que quiere comprobar Mierdas Me di sonriendo Me da miedo Ha dicho Memorial Estela Parece que hay más humanos Aquí Y que están yendo Allí también Ah, 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 ah No parece que Ella sepa más De la situación Que de nosotros Vamos a seguir Una Esta tía Aparece en todos los juegos O es cosa mía Ahí lo hacía, ¿eh? No estaba mirando Es que aquí no te marcan Gente reclutable En el mapa Parece Tienes que entender Que ir mirándome Todos los recovecos Oh, tienes un email Oh Dios Hay una rift ahí Toma Ah, el El sucaimon ha llegado Se ve que a cambiar De zona Ya llega a la ciudad Y te mandan un correo Con cositas Dice que Debería haberse Encontrado con alguien En algún lugar Aunque no dice más cosas Me ha dado su tarjeta No sé para qué coño Mandará Olvidad lo del parche En castellano Revisadlo vosotros mismos Si solo están los menos Es una pérdida de tiempo Ah Me pregunto ¿Dónde ha ido esa chica? Oh Supongo que esa es La memoria de Estela Toma Que pedazo de PNG Ahí Uno pedazo de GIF Tengo un bad feeling De esto Ah, me pregunto ¿Qué es esto? Me pregunto ¿Qué habrá adentro? Sí, acércate Empújale pillamón Ten cuidado Esa es una Esa es una distorsión Dimensional De la que los Digimos estaban hablando En la ciudad Una distorsión dimensional Eso es como lo han llamado Pero no lo pillo Parece peligroso aquí Deberíamos embarazarnos Ah, está bien Carito está con nosotros Aunque tengamos problemas Seguro que estaremos bien Toma Ha salido una serpiente rara Que no he visto en mi puta vida ¿Qué coño es esto? Ah Toma en la boca Le ha dado Literalmente Le ha pegado Un guarrazo En toda la boca No pienso gemir Ah Aguarda aquí Te salvaré Peleemos juntos Ayúdanos Carito ¿Qué coño es esto? ¿Qué Digimon es este? ¿A quién sabe el puto nombre De este Digimon? Me falta cristal Aguanta bastante Creo que el disco de restauración Es para esto Para Cambios de estado Oye ¿Por qué ha tardado tanto En llegar el objeto? Vamos ¡Vamos Greymono! Creo que Ah, sí Es que le da Como me da flare Destruido en segundos No lo he visto nunca Yo tampoco Vine del Darkare A saber que hostias es No sale el hombre Hasta luego Hasta luego Venga, escríbeme Ha sido Bastante peliagudo He sido descuidada Pero has dado Todo de ti mismo Carito Nos has salvado Gracias Esta te la pinchas Al acabar Ah, me pregunto ¿Qué es eso? No bajes la guardia Acabas de olvidar Lo que acaba de ocurrir Ya lo sé Dijitoring Dis Ey Carito ¿Qué crees que es? Miradlo primero No pasará nada Si no lo hacemos Más que mirarlo Deberías tocarlo Claro que sí ¿Por qué no? A ver si me da sida espacial Parece que reacciona Al Digibus de Carito El Digibus de Carito Está leyendo El mensaje De los datos Has obtenido HDMister Y data Tienes un email Oh Carito Tienes un mensaje Del data A mi no me ha dado ninguno Me pregunto Si solo se fue a ti ¿Qué es? ¿Qué está escrito? Los ejecutivos De arriba Me han informado De que el experimento Está cancelado ¿Han decidido Que todo el proyecto Es un fallo? No puede ser El programa No es un fallo Tiene potencial Debe ser firme Y No Debo ser firme Y proteger Mi investigación A cualquier costo Me pregunto ¿Qué es? Parece algún tipo De mensaje ¿De quién será? Ey, ey Mira La memoria estela De la Raider Brains Ha sido restaurada La memoria de la estela Parece que ha sido reparada Solo que el programa Deberíamos el video Debieron cancelarlo Tío Ay Cierto Me pregunto Si es por el data Si el data que ha usado esto Descargando el data Del memoria de la estela Los datos Data Ah, mierda Descarga completada Terreno y palabra clave Del data Se han descargado A tu digibis Puedes chequear esta información En el log La sección log De tu digibis ¿Qué coño es esto? Ah, y tenemos un mapa De la zona ahora ¿Cómo va esto? Creo que sí Oh, carito Esto es genial Parece ser que el terreno El data del terreno De este área Se ha descargado Tu digibis Sí, es un mapa ¿Por qué solo te lo han dado a ti? Bebundo si es Ha sido por el extraño cacharro Ese que nos hemos encontrado O sea que se paró De mover el estela Por ello Ey, carito Aún estoy preocupado Por ese mensaje Pero bueno Creo que voy a ir con Jijimón Ahora que el memorial Estela está arreglando La chica de antes Ha desaparecido Oh, acaba de popear En tu culo Has sentido esa presencia Extraña Ha sido la chica de antes ¿En serio? ¿Por qué cojones Se ha ido solo? Sin decir una puta mierda Estar solo Aquí en este mundo No es No da un poco de miedo Quizás un poco tímida No como tú aquí Ah, espera un segundo ¿Qué te refieres con eso? Ah, todo está bien ahora Vámonos a la ciudad Estoy cansada Cierto Tenemos nueva información Pero no tenemos nueva idea De qué significa Vayamos a la ciudad Preguntamos a Jijimón Estoy segura que después Las cosas estarán más claras Nos vemos después Hasta luego ¿Puedo tocar esto? Vamos, que estos cacharros Es para tener más mapa Sientes una Joder Un hilo Un grifo Una Una ducha De data Hacia memoria del estero Ah, flujo A veces no encuentro la palabra correcta Corriente Una ducha Ahora es ducha Ducha para siempre Stream ducha Ducha de Shower Realmente Pero bueno Empiezo a tener un poco La cabeza tostada De tanto leer No voy a ir a ver Y llevamos ya mucho texto Hostia, que me ha fabio water, ¿no? Esto tiene un trac Anda Hostia, water es portátiles Hostia, son carísimos Como su puta madre Voy a coger uno por si Las moscas Pero ya está Hostia, que guapa, ¿no? La llama de arriba Si, la verdad es que un emoji de mucho texto, tío Pero en vez de mucho texto Que sea meme el Rubius O lo que como sea Aquí antes Mucho antes de que eso se volviese viral Decíamos texto aquí Es más auténtico Creo que era Canlemon Hostia, he aprendido algo, creo No me da cuenta La torre de fuego Este toque también estaba en el 1 Y en el next order Porque tienen dos flechitas Es la velocidad con la que la lanza Y esta estrella que pone haz Supongo que es un estado alterado Pero no sé cuál es Confusión Lo pone ahí Y se hace un pilón de fuego Debajo de los pies de un enemigo Se llega más lejos Ah, a la distancia Puede ser Y la estrella Conclusión Dice claramente range Hostia, es verdad Lo pone a la izquierda Estoy un poco tostado Oh, esto es curioso Ah, vale No, esto es para resucitar Cuando te mueres Hay una guenda atrás Que si lo utilizas Lo resucita Coma, piloto automático Oye, no hay una tienda Colega Jesus Y a busco Que yo la comida de hoy De hecho Un buen pañado Eres más lento Que un slowpoke Ya estaba Enfermándome De esperarte Date brisa Vamos a ver Que tiene que decir Jijimono Hola Niankotamer Wow ¿Queréis que diga Domador en vez de tamer? ¿O domesticador? Hostia, este es el de la cinemática ¿No? Joder, macho Te planchan más el pelo Y se te mete dentro No, tío Domesticador Eh, ¿qué? Eh, no sé de qué hablas Ah, igualmente ¿Quién eres? Eh, ¿has venido a este mundo Con el mensaje también? Eh, 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 eh Toma Ignorante Somos un poco ignorantes ¿No? Da igual Eh, da igual Que rango sea el tuyo Probaré que el mío Es mucho mejor que el tuyo Soy el elegido Soy Mourinho Espera Mourinho no era el Chose One ¿No? Era el Special One Creo que era el Special One Eh, eh Soy el elegido Eh, no como tú Ay, ¿cuál es su problema? Es tan emo Que parece que se esté cortando A sí mismo Eh, eh, eh Incluso Nico Es mucho mejor que tú Ah, 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 ah Le diré eso a Nico La posibilidad es que lo veas Nico era el tododonto ¿No? Que se peleaba con ellos Ah, eh, ¿de qué estás hablando? Eh, no me refería a eso En ese caso Carito es mucho, mucho mejor Ah, eso es verdad Ah, ah, olvida eso Vámonos donde G.G.Mod Ah, espera Hola, gafotas Sí, este es Nico Uff Por fin lo he cepillado Ah Ah, 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 ah Es Nico, eh ¿Cómo estás? Ah, ¿qué pasa con ella? Está todo en ordenada Ah, eso piensas Oh, mierda Está todo el texto tonto este Uff En memoria de Estela En el Rail of Plains Estaba arreglado cuando llegué Pensé, mierda Me han pillado O sea, me han ganado Ah, 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 ah Así que, bueno Pensé que realmente habíais sido vosotros Y así que me fui Ah, ahora decirme que me he perdido Ah, así que eso es lo que ha ocurrido Ah, ojalá hubieras estado ahí también Ah, 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 ah Parece ser que es algo difícil Lo ver a Mundo Real Ah, bueno Eh, hablemos con Digimon para que nos diga cosas Vamos, que Estáis poniendo texto aquí Porque os sale de los huevos Topa adentro A ver, ¿qué es esto? Oh, Dios, Digimon Tío, parece un Yeti, eh Corriendo Se vuelve loquísimo Ah, escuchar, escuchar Eh, eh, eh Este, eh Este, eh Señor mayor Eh, lo ha escuchado todo Eh El Digimon en la ciudad Eh Que está Esparciendo rumores No Los Digimon en la ciudad Esparcen rumores rápido Eh Vosotros habéis restaurado El memorial este, la verdad Vaya joder Si va rápido la información Ah, pero no es todo Hemos encontrado algo raro Carvajerot Es por alguna casualidad Datos basura Ah Así es como lo llamáis Datos basura Ah Hay una especie de Corriente de energía De datos En este mundo Que no puede ser vista Algunas veces Por alguna razón desconocida Parte de esa De ese flujo Se rompe Y se materializa Eh El data Que se materializa La que llamamos basura Todo tiene sentido ¿De dónde lo habéis pillado? Este está escrito mal Carvajer Carvajer Es un fallo de traducción este No Está bien escrita Es con B Un monstruo raro Vino desde la dimensión Desde la distorsión dimensional Cerca de la memoria El Scylla Ah Y el monstruo La dropeó al morir Ah Un monstruo extraño Y soltó basura con él Ah Cierto La basura reaccionó al Levi's de carito Entonces se convierte en basureno Ah Y después recibió un mensaje raro Y bueno ¿Sabes qué significa? Ah Todo lo que puedo decir es Quizás Es algún tipo de pista Si la seguís Quizás Encontréis ¿Qué cojones? A ver Ahora Es todo lo que puedo decir por ahora Así que en otra palabra No os has dicho una puta mierda Sí, sí No tienes ni puta idea Lo estoy diciendo Estoy empezando a preguntarme Si podremos volver a mundo real No digas eso, hombre Necesitamos más información Hay muchos otros sitios Con memorias Estela ¿Por qué no vais a chequearlas? Parece que ya se habéis acostumbrado a este mundo Estoy seguro que estaréis bien Ah Parece una buena idea ¿Dónde están las otras memorias Estela? Ah Cierto Al este de la ciudad En el Sinfos Forest En el sudeste En el sudoeste En el Submerged of Wings Y hay una también La Sanción Boneswamp Al sudeste Pasándolas El bosque Puta mierda No puedo acordarme de toda esa hueá No te preocupes Te enviaré un mensaje Con cada localización Ah ¿Por qué cojones No dijiste eso primero? Bien Supongo que iré Al Sinfos Forest primero Ah, venga Todo tu rollo Ey, espera Voy contigo Ah Qué energético Te mandaré Las localizaciones Por Wings Amigo No te preocupes Si te pierdes Vuelve a hablar conmigo Quizás es una buena idea También hablar con Guardamón En la plaza Este mundo es aún muy inestable Para ser honesto No tengo ni idea Qué cojones Se está ocurriendo Pero yo estoy aquí chupando en cámara De puta madre No dejes tu entrenamiento de lado En cualquier caso Ten cuidado Venga GGmon Menuda brasil más pegado Crook No se puede guardar a mano ¿Verdad? Sigue siendo para dormir Ah, pues sí Sí Es una pista para reparar el bebé Oh, mi padre Ay Bueno, voy Os creo que lo voy a dejar ¿Vale? Porque La verdad es que Si de normal Leyendo Durante muchas horas Al final me canso Le haré traducida Pues me está cansando más Así que creo que está bien Que hemos estado Dos horas Hora y media Dos horas Creo que está bien Bueno, ¿cuál se está pareciendo el juego? Aparte hay mucho texto Un texto aquí Mierda, se está cagando el Greymon Bueno, cágate Me la he guardado A ver Está bien Sigue las mecánicas De los walls Los walls en general me gustan Supongo que se pondrá más interesante Como todos los walls ¿Cuántas horas en la historia Tienen más cosas en la ciudad? Sí, lo voy a resubir No creo que me dé ningún problema De copy Ni nada mal En fin Voy a ver si el DMO Funciona Que imagino que no Y Me voy a ir un rato A lo mejor vuelvo a las tantas De la mañana Porque tengo el horario en la mierda Nada, yo creo que el DMO ¿Qué pasa con el DMO? Que ya 24 horas caído O una cosa así, ¿sabes? Y no han dado ni explicaciones Ni nada de nada Y encima si lo que das muchas veces Intentando juntar Te baneo una hora El DMO no existe Solo un Mierro Nada, dale un No Error System Este de mierda Y lleva todo el día caído Eh, 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 eh Bueno, amigos Eh... Me voy a hacer un trickster Y posee eso Bueno, chicos Yo lo dejo ya Un rato, ¿vale? Quizás me pase un poco más tarde Y todo eso Pasar Una buena noche Espero que lo hayáis pasado bien Si os sigue molando Seguiré jugando a esto Y si no, pues Buscaremos otro juego de Digimon Y aquí no ha pasado nada Eh, nada más Eh, nos vemos quizás A las tantas de la mañana Si sois de Latinoamérica De Australia Y si no ya Pues ya mañana Eh, os dejo No, pues ya No, pues ya